Hay fuertes daños aquí en el centro de Uruguapan, se empieza a derrumbar nuevamente, vamos a retirarnos. Si no, aquí se siente más fuerte. Es que está muy fuerte. Aquí se siente más fuerte porque estamos en el centro. ¿Eres mexicano? Esto debe ser pan de cada día. Es como el 7, 6.5, no es nada. Sí, sí, sí. De hecho, se siente más fuerte porque estamos en el centro. Impresionante. No me jodas. No, 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 no. Miren, maestra. Las luces en el cielo. Vea. Híjole, eso está horrible. Este edificio se está moviendo horrible. Para acá, para acá, para acá. Para acá. Gracias por ver el video